¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una rutina para desarrollar, para darle un poco más de volumen y tonificar nuestros pectorales. Ya verán que es una rutina súper completa con la que vamos a trabajar toda la zona del pectoral. También quiero aprovechar para mandarle un fuerte saludo y un súper abrazo a mi amiga colombiana Gina Parro. Muchas felicidades Gina por tu cambio, por todo lo que has logrado. De verdad, de verdad me alegra muchísimo. Ok, pues ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Ok, en esta rutina te voy a mostrar los ejercicios para que trabajes sus pectorales. Es ideal para que la puedas trabajar inclusive en el gimnasio. Realmente necesitas solamente un par de manguernas, que es lo que voy a usar. Y en este caso yo voy a usar unas ligas de tensión que lo podría sustituir por los cables del gimnasio. Vamos a hacer, como te comento, ocho ejercicios. Vamos a hacerlos en pares, en super series. Y vamos a descansar 60 segundos entre serie y serie. Ok, nuestro primer ejercicio es para trabajar toda la parte del centro de nuestro pectoral. Entonces vamos a utilizar aquí la liga y vamos a usar un par de manguernas. Entonces los vamos a coletar y vamos a hacer press plano. Press en un parco o lo puedes hacer en el suelo. Ok, vamos a hacerlo de esta forma. Vas a subir explosivo. Vamos a bajar controlado. Ok, subimos, bajamos controlado. De esta forma, controlado el movimiento, subimos, explosivo y bajamos. Ok, este va a ser nuestro primer ejercicio. Inmediatamente después de que termines, vamos a hacer lagartijas y vamos a hacer las máximas repeticiones que puedas hacer. Ok, entonces nos vamos a colocar en el suelo, de esta forma. Yo voy a utilizar la liga para ponerle muchísimo más tensión y vamos a levantarnos. De esta forma, para darle mucho más explosividad al ejercicio. De estas, vas a hacer el máximo número de repeticiones que tú puedas lograr. Ok, para nuestro siguiente ejercicio. Vamos a hacer, vamos a ocupar aquí una tabla. Como te comento, no necesitas realmente mucho, mucho, mucho equipo, para que trabajemos principalmente en la parte superior del lectoraje. Igual, vamos a subir explosivo y bajamos controlado. De esta forma. Explosivo y bajamos controlado. Explosivo y bajamos controlado. Y aquí vamos a sacar de 12 a 15 repeticiones. Ok. Perfecto. Nuevo. El siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar igual sobre una superficie alta. Y vamos a sacar, igual vamos a sacar hasta la falla muscular. Las máximas repeticiones que tú puedas. De esta forma. Lagartijas en forma declinada. Recuerda mantener buena postura. Bajamos. Subimos explosivo. Controlado. Subimos explosivo. Controlado. Subimos explosivo. De esta forma. Ok. Nuestro siguiente ejercicio. Va a ser para trabajar toda la parte baja de nuestro, de nuestro pectoral. Entonces vamos a colocar igual, de esta forma. De esta forma. Vamos a utilizar un par de mancuernas. Igual vamos a hacer de 12 a 15 repeticiones. Le llevamos el torso y subimos. Controlado. Y subimos. Ok. Vamos. De esta forma. Muy bien. Así. Excelente. Y luego con este ejercicio lo vamos a complementar. Igual vamos a colocarnos sobre una superficie alta. Y vamos a sacar el máximo número de repeticiones que podamos. De esta forma. Igual bajamos controlado. Y subimos explosivo. Controlado. Abajo. Y subimos explosivo. Un. Excelente. Y nuestro último ejercicio. Es para trabajar toda la parte central del pectoral. Vamos a hacer las lagartijas diamantes. Vamos a colocarnos. De esta forma vamos a colocar las manos. Vamos a bajar. Y vamos a hacer aquí. De 10 a 12 repeticiones. Bajamos controlado. Explosivo. Bajamos controlado. Explosivo. Controlado. Explosivo. Controlado. Explosivo. Excelente. Y luego para terminar. Igual aquí. Va a hacer en super serie. Como te digo. Un ejercicio tras otro. Vamos a colocar. Ya sea nuestra liga. O vamos a trabajar con los cables del gimnasio. De esta forma. Lo colocamos. Lo colocamos en una polea alta. Y vamos a bajar. Y vamos a apretar el pectoral al bajar. Abrimos. Y aprieta. Apreta. Apreta el pectoral. De esta forma. Bueno. Controlado el ejercicio. Apreta. Apreta. Apreta el pectoral. Que realmente sea el pectoral el que está trabajando. Siente la tensión constante. En tus pectorales. Excelente. Excelente. Bueno. Pues esos son los 4 ejercicios que vas a realizar. Van a ser de super series. Vas a hacer 4 rounds. Y como te comento. Vas a descansar 60 segundos entre cada ejercicio. Ok. Pues espero que te haya gustado esta rutina. Realmente sencilla. Pero muy, muy efectiva. Que puedes realizar en tu casa. Así como en el gimnasio. Ok. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión. Chau.